¿Qué onda locos? ¿Cómo están? Bienvenidos a JR Style, mi nombre es José Reynel y quiero preguntarles, ¿acaso a ustedes no les ha pasado que a veces no están muy inspirados y no saben qué ponerse? Pero igual se quieren ver bien y eso ustedes lo pueden hacer con varias prendas que tienen en su guardarropa, pero para este video elegí solamente 7 que yo considero te van a ayudar bastante justo para esos días donde no sabes qué ponerte. Y tengo que agradecerte también por estar en este video porque no saben locos, los aprecio como no tienen idea de que estén aquí pero si justo es la primera vez que ves uno de mis videos, te invito a que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones para una vez que yo suba video, este te notifique porque aquí en este canal vas a encontrar contenido sobre fitness, cuidado personal, moda, tenis y todo lo que nos importa a nosotros como hombres. Así que suscríbete y destroza ese botón de me gusta y vamos con este video. Ok, vamos a empezar y empecemos fuerte y con una prenda que sin lugar a dudas muchos de ustedes me lo van a confirmar que debe estar sí o sí en este top y esos son los pantalones de color negro, de mezclilla. Pero un negro, loco, ya se los he dicho en muchos videos, que sea completamente oscuro sin que estés lavado o roto negros al 100%. Y estos a mí me parecen una genialidad que tengas, yo te recomendaría dos negros en tu guardarropa porque, locos, los pantalones y en especial el negro nos van a dar esa facilidad de que nosotros nos podamos vestir con tantas ropas, con tantas chamarras, playeras, como queramos. Y tú puedes llevar, no sé, una chamarra de mezclilla y una playera blanca y meterle los jeans negros y se ven muy bien. Con básicos, con camisas, con lo que sea, unos jeans negros se ven perfectos. Ahora, estoy hablando de outfits para cuando no queremos poner mucho esfuerzo pero sí nos queremos ver bien. Pero los pantalones negros no solo quedan para que te pelees con qué playera o qué chamarra te vas a poner como sobrepuesto. La verdad es que son demasiado perfectos al momento de elegir calzado porque, hermanos, un pantalón negro lo podemos vestir con cualquier par de calzados sean combat boots, sneakers, chelsea boots, tenis blancos, para correr, con cualquiera que tú quieras se va a ver espectacular unos jeans negros. Es por eso que yo te los recomiendo tanto y si tú aún no los tienes porque tal vez no se te ha dado la facilidad de vestir con ese tipo de pantalones o no lo habías pensado, te recomiendo que cuando tú tengas la posibilidad de adquirir unos pantalones negros hazlo, te van a tirar un parote y van a mejorar muchísimo tu guardarropa, lo que me lleva al segundo puesto. Esta de la que vamos a hablar me encanta vestirla muy seguido y en general trato de incluirla en la gran mayoría de mis outfits cuando me doy la tarea de pensar qué me voy a poner, cómo voy a vestir. Muchas veces termino eligiendo esta pieza y claro porque esta es una básica en color negro y locos, si ustedes ya tienen una de estas en su guardarropa, qué cool, lo aplaudo y qué bueno que hagan el esfuerzo por mejorarse y querer aumentar su guardarropa con piezas que vale la pena tener. Pero ahora vamos con las reglas, las dos reglas para que tú puedas conocer cuál es la forma correcta de llevar o de tener una playera negra, para que tú identifiques si la playera que tú tienes es la necesaria que tú tienes que tener. Primero, tiene que tener un tono bien, bien negro, nada de que ya está medio decolorada, con pelucitas, que si es el caso que tienen pelucitas, tú puedes pasar unas navajas de afeitar sobre la playera y después de hacer unas veces vas a ver como todas las pelucitas que no dejaban ver, ese negro intenso ahora se nota un poco más, eso muchas veces termina siendo la solución para mejorar el color. Y algo que me encantaría recomendarles locos es mi marca de ropa Porte, qué locos. Aquí nosotros hemos diseñado playeras en extremo suave, que la tela está diseñada para ser ligera, que no guarde sudor y que transpire perfectamente. De verdad estoy muy contento y muy orgulloso del trabajo que hemos hecho con estas playeras. Dejenles cuento, hicimos ciertos ajustes en la tela, mejoramos el talle, el largo de mangas, De verdad estas playeras van a revolucionar tu guardarropa por completo. Les voy a dejar el enlace en la descripción para que vayan, chequen la tienda y realmente adquieran una playera como la que no han probado antes, lo suave, el bien que cae sobre la piel, locos. Todas las playeras que yo utilizaba antes eran las de Walmart, estas que venían en paquetes de tres y si les estoy bien honesto de ahí me brinqué a probar las playeras de Zara, de Poo, de C&A, de H&M y la verdad es que estaban bien pero no estaba contento al 100% y es por eso que me lancé a desarrollar una marca que tuviera en cuanto a básicas todo lo que yo había estado buscando. Les digo gracias a todos ustedes y por el apoyo que nos han dado aporte, de verdad, muchas gracias y bueno, les voy a dejar el enlace aquí abajo en la cajita de la descripción. La siguiente prenda que también te va a quitar la preocupación para cuando no sepas qué ponerte o cómo vestir es una camisa de mezclilla y es que estas, sinceramente, además de que te ayudan para cuando no sepas qué ponerte siento que realmente nos ayudan a dar ese look desenfadado, relajado pero también nos hacen ver al mismo tiempo geniales en todo momento. Creo que esa gran versatilidad o esa dupla en uno solo lo amo y estamos hablando de una camisa al cual su un material principal es el denim, la mezclilla y pueden verse tan genial como ustedes quieran, de verdad, la infinidad de combinaciones que tú puedes llevar con una camisa de mezclilla es más que brutal que si me siguen en TikTok quizá por ahí les suba un video de 5 formas de llevar una camisa de mezclilla pero sí, en general, yo de verdad uso cualquier cosa para vestirlas desde un pants deportivo hasta unos pantalones en color blanco, de verdad, ya depende de su creatividad y cómo es que a ustedes les guste vestirse. Otra prenda que yo quiero que incluyes en tu guardarropa son unos tenis en color blanco y sí, locos, obviamente estamos hablando de prendas, estamos hablando de artículos para cuando no sepamos cómo vestir, ¿ok? para cuando no sabemos qué ponernos. ¿Bien? Pues déjenme les digo que los tenis blancos cumplen justo esa tarea crucial en nuestro guardarropa porque, miren, les voy a explicar un poco para que lo vean a mi manera no importa lo que sea que estés vistiendo, ya sean shorts en la playa, shorts en la calle hasta un traje formal en una fiesta que, ojo, ya va a depender de tu estilo, de lo que lleves, de tu personalidad pero puedes incluir unos tenis blancos con un traje completo y prácticamente te vas a ver muy, muy bien, muy elegante sin siquiera tener que haber llevado zapatos. Como ven, ya tenemos más completo nuestro guardarropa ahora acabamos de incluir unos tenis blancos. Ahora vamos a aprender que hay una prenda que también nos va a dar una ventaja para cuando no sepamos qué ponernos y esa prenda va a ser una chamarra que cumple también dos características. La número uno es que tiene que ser una chamarra cómoda y es que esto es muy importante porque si no es una prenda que nos dé la sensación de comodidad, que nos deje movernos ni siquiera deberíamos estarla contemplando para comprarla. ¿Cómo vas a comprar algo con lo que no te sientes cómodo? Entonces, créanme, para cuando no sepan qué ponerse, esto es inconsciente y es una de las razones por las cuales a veces siempre terminamos usando las mismas playeras, los mismos pantalones, los mismos tenis en nuestro día a día. El punto es que siempre hay ropa, pues que vamos a estar repitiendo nuestro día a día. Una u otra, aunque tú no te des cuenta, siempre la vas a utilizar. Seguramente en este momento ya se les viene a una a la mente. Pero este punto tiene que ver con una chamarra que tenga estilo, que denote tu personalidad, que cuando tú te la pongas realmente te sientas tú, te sientas cómodo. Y eso es todo. Si se fijan, cumpliendo esas dos características estamos dando con una pieza que nos puede sacar prácticamente de cualquier apuro. Tenemos una chamarra que es cómoda, que nos deja movernos y además que tiene estilo, que nos deja movernos a gusto. Entonces, si cumple estas dos, tenemos una chamarra que puedes utilizar siempre, en cualquier momento y en cualquier contexto. La siguiente es una prenda que a todos nos encanta y esas son las hoodies. Locos, y justo creo que las hoodies nos encantan por eso, porque son cómodas, nos hacen ver bien y hay para todos los estilos. Hay con cierre, sin cierre, con cordones o sin cordones. El punto es que cuando no sabemos qué vestir, a veces yo elijo una hoodie y es como sin pensarlo. Me dejo llevar y únicamente pienso en la comodidad y en la fácil elección de que nos va a hacer ver mejor. Por eso, por eso, por eso me encantan tanto las hoodies y podría asegurarles que la gran mayoría de ustedes que están viendo este video tienen su hoodie en su casa y también la aman igual que yo. Por último, una prenda que nos va a dotar de estilo propio para cuando uno sepa qué ponerse son las gabardinas. Y obvio, hay que aclarar que estas, las gabardinas, son prendas para días donde hace un poco más de frío, ¿ok? Pero lo bueno de llevar gabardinas es que tú las puedes llevar con outfits relajados, con una hoodie por debajo o una playera o con textos formales. Digo, depende de lo que sea un cuto necesites, la puedes usar. Pero les menciono las gabardinas porque justo en este momento en Zara, en Pule y en H&M, para cuando están viendo este video, ya están los descuentos de 70% y hay un montón de gabardinas y blazers. Así que aprovechen esos descuentos. Porque digo, comprar una gabardina de 3 mil, 2 mil pesos, sí termina siendo una buena inversión del dinero, de feria. Pero si tú vas en este momento, están al 70% y ok, no hace tanto frío, la vas a tener a lo mejor guardada la gran parte del año. Que digo, depende de dónde vivas y de dónde viajes la puedes usar. Pero el punto es que adquieras una prenda a buen precio justo en este momento. Pero no, cosas, eso es todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Saben que si fue así, me lleven muchísimo destrozando ese botón de me gusta. También compartiendo el video y suscribiéndose por aquí, donde dice suscríbete. Y activando el botón de la campanita para que cada que yo suba un video, esta te notifique. Y también, locos, les recuerdo que pueden seguir en todas mis redes sociales. Tengo Instagram, tengo TikTok y tengo Facebook, en las cuales siempre todos los días estoy publicando contenido diferente y diverso para que me sigan por allá y estemos en más contacto. Pero bueno, locos, yo los quiero un montón. Muchas gracias por estar de nuevo en un video aquí. Yo los veo el día de mañana. Bye.